Yo sé de que soy hincha, la camiseta que defiendo desde muy chico y por ahí sí hablando con mi familia podría haber sido algo malo que me podía haber pasado porque el que lo hizo lo hizo con maldad, mucha maldad hubo y sé quién lo hizo. ¿Sabés quién lo hizo? Sí, sí, sí. ¿Un periodista? No, sé quién levantó esa foto, sé quién mandó esa foto y lo sé.